Así es, migús. Fíjense que en estos momentos nos enlazamos con un gran amigo, con Roberto Palazuelos, para conocer cómo ha iniciado este 2020, porque el 2019, con su libro, un exitazo, con su reality show, un exitazo, estuvo de maravilla. Buenas tardes, mi querido Roberto. ¿Cómo estás? ¿Qué hora, mi amor? ¿Cómo estás? Qué gusto de escucharte. Feliz año. Feliz año igualmente. Y como decía Robert, fue un gran año para ti y ahora estás iniciando, ¿con qué proyecto? ¿Por qué tú no paras? Mira, ahí tengo atención en Cancún. Estuve en Acapulco. Estuve 20 días en Acapulco. Increíble. ¡Te vimos, te vimos! Sí, sí, ahí andaba. ¿Qué pasó, migús? ¿Cómo estás, Palazuelos? Te mando un abrazo. Pues estamos negociando. Me voy a ir al DF a negociar la segunda parte del reality. Y también traigo ahí una serie para Netflix muy interesante con Gustavo Loza. Entonces traigo varias cosas muy buenas. Vamos a ver con qué arrancamos. Ok, Roberto. ¿Y tu libro cómo va? Cuéntame. Mi libro ya debe estar agotado, hermano. Ya se debe de haber acabado en las librerías, pero todavía lo puedes bajar por internet, por Amazon o así. Pero ya los primeros 10.000 que salieron ya se deben de haber acabado. Claro. Oye, Roberto, ¿y qué te gustaría pedir para que se renegociara la segunda temporada? O sea, ¿ahora qué es lo que tú quisieras pedir para hacer? Porque fue un éxito la primera, ¿eh? La verdad es que sí ha gustado mucho por lo que he visto. Claro. Oye, Beto, te tengo que decir algo. El día de hoy aparece. Boneta, como un pequeño promo de esta compañía Netflix, anunciando lo que sea la segunda parte de la serie de Luis Miguel. Y al estarlo viendo en la junta, coincidimos todos que Boneta se parece más a Palazuelos que a Luis Miguel. No creo, no creo. Es más, se parecen ustedes, ¿no? Es un chavo muy disciplinado. Luis Miguel y tú, ¿sí o no se parecían y les decían? ¿Como a Miki a mí? Sí, tú y Miki. Y Miki y tú. Todos los jóvenes, cuando teníamos el pelo más así, más parecido y demás, ¿no? Bueno, este, sí hubo una época en que sí, además traíamos el hilo bronceado, un hilo con el gran durán, entonces ahí traíamos la onda. A ver. Querido Beto, aprovecho para mandarte un cariñoso abrazo de este 2020, cuídate mucho y estamos como siempre y con mucho cariño pendientes de ti, de tu vida. Igualmente para ustedes, les deseo que sea lo mejor, les deseo lo mejor y sobre todo que haya mucha salud y cochen la vida porque se va rápido. Totalmente. Gracias, Palazuelos. Buenas tardes. A muchos chistes. Bye, bye.